Hola, mi nombre es Carlos Roldán Blay y en este vídeo voy a explicar cómo se utiliza el modo de líneas para estudiar el campo magnético que producen las líneas aéreas utilizando el software CRMAC+. ¿Cómo se trabaja con el modo de líneas al que podemos acceder con control L? Para trabajar con el modo de líneas primero tenemos que definir la geometría de los cables, la disposición de los cables en el apoyo, es decir, el armado. Nosotros siempre supondremos que tenemos un cable, que es el de la fase A, un conductor, en la coordenada 0, 0. O sea, Y igual a 0 y Z igual a 0. La coordenada X es el eje longitudinal de la línea. Y lo que nos pide es la distancia que hay entre B y A, entre C y A, entre G y A, etc. Este y este son los cables de las fases B y C. Y este es el conductor de guarda. Y en caso de tener doble circuito, pues tendríamos también fases A, B y C del segundo circuito e incluso un segundo cable de guarda. Bien, entonces si yo tengo un cable en la coordenada 0, 0 y el siguiente cable lo tengo, por ejemplo, 4 metros alejado en el eje Y, pues este cable de aquí estaría en la coordenada 4, 0. 4 aquí y 0 aquí. Y el siguiente, pues podría estar, por ejemplo, en la menos 4, 0. De esa manera los tres estarían horizontalmente alineados y a 4 metros de distancia entre ellos. El conductor de guarda, pues en la posición que esté. Si yo me defino esta geometría, puedo representar el armado para verla. Y cuando yo vea que la geometría es correcta, que están los cables donde tienen que estar, puedo pasar a definir los circuitos. En los circuitos tengo que decir la corriente que lleva el primer circuito. Y si hay dos circuitos, la que lleva el segundo circuito. Luego los conductores por fase. Normalmente una línea puede ser simple, con un conductor por fase, pero también puede ser duplex, triplex o cuadruplex. En caso de que tenga múltiples conductores por fase, hay que decir el diámetro de separación. Es decir, el programa asume que los conductores de una misma fase están circunscritos, están en la circunferencia, en una circunferencia. Tenemos que decirle el diámetro de separación, el diámetro de esa circunferencia. Luego, en el caso de que haya cable de guarda, uno, pues tendríamos que decirle el material. Puede ser de acero o de aluminio con acero. Esto va a afectar a la corriente que se va a inducir en el conductor de guarda. Le decimos la sección y el programa, cuando le demos al botón de estimar corrientes, calculará la corriente y el desfase del fasor de corriente que se induce en ese primer cable de guarda. Y si hay un segundo circuito y un segundo cable de guarda, se hace lo mismo. Cuando hayamos estimado las corrientes, representado el armado y veamos que todo está correcto, nos lo podemos guardar en nuestra librería de armados. En principio, el armado que está en pantalla es el que va a utilizar para el cálculo. Finalmente, tenemos que definir toda la línea. Entonces, aquí tenemos una parte de... aquí en la parte derecha, una parte para definir los vanos y en cada vano tenemos que definir una serie de datos. Tenemos que decirle primero cómo es el terreno, introduciendo puntos con pares de coordenadas X, Z. X es el eje longitudinal y Z son las cotas. Definimos el terreno y definimos tres puntos para que el programa sea capaz de dibujar la catenaria. Tres puntos que son la cota del conductor en el apoyo inicial, que la ponemos aquí, la cota del conductor en el último apoyo de ese mismo vano, o sea, en el segundo apoyo, que va aquí, y la cota del conductor en el punto medio del vano. De esa manera, tenemos tres puntos y podemos calcular la forma de la catenaria. O bien, podemos decirle los dos puntos inicial y final y el parámetro H de la catenaria. Introducimos los distintos vanos. Cada vez que introducimos un vano hay que decirle qué ángulo forma respecto al vano anterior. Si es un vano alineado, pues formará 180 grados y si no, pues un ángulo diferente. También podemos decirle el ángulo de desvío. El ángulo de desvío en un vano alineado es cero y si se desvía algunos arados, pues será un número mayor o menor que cero. Aquí se nos irán guardando los distintos vanos y seleccionando una fila podremos ver ese vano y los adyacentes para ver los ángulos y tal. Toda la línea se podría guardar en nuestra librería de líneas, caso de que quisiéramos, y luego seleccionando un vano podemos estudiar cómo es el campo magnético sobre el terreno que hemos definido para ese vano a una cierta distancia del vano. Por ejemplo, entre menos 100 y más 100 metros podríamos poner. Bueno, pues esto es cómo se trabaja. Los resultados de la línea son exactamente igual que los de instalaciones y depende del tipo de gráfica que hayamos elegido, pues nos mostrará un formato u otro. Con este vídeo hemos aprendido cuáles son los pasos para estudiar el campo magnético en líneas aéreas utilizando CRMAC Plus y los distintos paneles que tiene este modo. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video.